Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ha gustado mucho el vídeo de ayer del Madrid, de todas las posibilidades, y ya os dije que haríamos muchos vídeos de este tipo aquí en estos días, en el que analizamos las plantillas de los principales equipos para la próxima Champions y para las próximas ligas. Vamos a hacer muchos más, y hoy vamos a hacer el Barça. Esta noche, por cierto, tendréis en cuanto acabe el análisis del Barça-Juve, y mañana también, que se juega más tarde, el análisis del Real Madrid-América de México. Todos los grandes partidos van a tener su análisis aquí, pero vamos a analizar, dijo Xavi el otro día, lo comentaba en el vídeo del Madrid también, que el Barça, como grande que es, necesita un recambio de primer nivel o de primerísimo nivel en cada puesto. ¿Los tiene el Barça? ¿No los tiene el Barça? Vamos a ver qué pasa antes de que se decida el Culebrón-Kundé. ¿Tiene una gran plantilla el Barça? ¿En qué posiciones sí? ¿En cuáles no? ¿En cuáles puede reforzarse? ¿En cuáles no está del todo bien? Venga, vamos a analizarlo. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos a analizar todo esto, igual que hicimos ayer con el Real Madrid, haremos también del Bayern de Múnich, haremos del Manchester City, haremos del Liverpool, de los grandes equipos de Europa, vamos a hacer de varios más, de la Juventus también, que ha llegado el Fido Di María, utilizando también algunos amistosos que se van a ir jugando, etc. Pero bueno, vamos a analizar la plantilla del Barça. El Barça, con las famosas palancas, ha hecho una serie de fichajes muy importantes, muy muy importantes, un titular con la selección brasileña como es Rafinha, uno de los grandes delanteros de Europa de los últimos tiempos como es Lewandowski, que sí que es un muy buen centrocampista ofensivo y también con capacidad para recuperar la pelota, pero va a jugar en tres cuartos de campo probablemente, o eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿cómo está la plantilla? ¿Dónde tiene que reforzar un poco más? Si es que puede, porque va a tener que desprenderse de algún jugador también. Vamos a analizar la plantilla del Barça, vamos a empezar por la defensa, amigos de Mundo Maldini, aquí está, yo creo que con Ter Stegen no hay ninguna duda. Y luego vemos algunas posibilidades. En la banda derecha, que yo creo que es la que peor tiene el Barça, yo creo que los laterales es donde el Barça tiene que reforzar más, está Sergiño Dest o Sergi Roberto para la banda derecha y para la banda izquierda Jordi Alba o Valdé. A mí Valdé, en lo que le he visto en pretemporada, creo que me ha convencido, pero todavía creo que no tiene el peso para ser un suplente de auténticas garantías para Jordi Alba. Así que por ahí, por eso yo siempre he pensado que el Barça necesita un central lateral, un jugador capaz de jugar central lateral. Para eso Koundé es el mejor, también Azpilicueta, igual hasta llegan los dos, pero desde luego el fichajazo de Koundé para mí sería el hombre clave para completar esta plantilla para el Barça. Luego también hemos visto, y lo vamos a cambiar aquí, estamos con los laterales ahora, hemos visto que también puede jugar Araujo de lateral derecho, evidentemente. Vamos a colocarlo un poco en Sanjo para que se vea bien, pero bueno, para que me entendáis. Araujo de lateral derecho, ahí está, Dess con Sergi Huberto y con Araujo, que os digo sinceramente, de los tres, tanto Dess como Sergi Huberto como Araujo, me parece que el mejor para jugar en lateral es Araujo. Lo que pasa es que, claro, desarmar la defensa para meter a Araujo de lateral siempre es un problema. Con el tema de los centrales, amigos de Mundo Maldini, pues Araujo o Christensen, para mí Araujo me parece uno de los mejores centrales del mundo ahora mismo. Me parece de los mejores centrales del mundo. Y el otro, Piqué, Eric García. Yo tengo clarísimo que el equipo titular tiene que ser Araujo y Piqué, y estoy convencido que Xavi también. Eric García a mí no me termina de convencer, ni mucho menos, y Christensen sí es un jugador, como decía el otro día Xavi, que divide bastante y que saca bien la pelota. Eso le gusta mucho, con lo cual le ha probado, y lo vamos a ver aquí también, amigos de Mundo Maldini, porque le ha probado como central, en dos partidos ya como central. Es más, si De Jong se queda, que no creo, porque yo creo que el Barça al final acabará vendiendo a Frenkie De Jong, porque necesita dinero el Barça para poder inscribir a los fichajes que ha hecho. O incluso si ficha Koundé, De Jong si se queda va a jugar mucho como central. Y luego Piqué y Eric García. En otro lado, para mí Piqué, sin duda, creo que hizo una muy buena temporada pasada, y yo creo que Piqué está para hacer otra gran temporada, sinceramente lo creo. Eso es un poco la defensa, a mí la clave, luego veremos el equipo completo, pero a mí sí me parece que la clave es colocar a Araujo y Piqué, con muchas posibilidades, pero desde luego lo que son, la banda derecha es la más floja del equipo, porque si quitas a Araujo de central y le pones de lateral, estás quitando uno de los mejores centrales. Lo puedo hacer en algún partido concreto, en el que tengo un gran extremo, por ejemplo con Vinicius el otro día, que tengo un extremo al que tenga que intentar secar o marcar, eso lo puedo hacer a Araujo, en la banda derecha, pero normalmente va a jugar de central. Y luego en la izquierda, por supuesto, Jordi Alba no tiene sustituto como tal, Valdé, en algún momento, pero creo que en los laterales es donde peor está el equipo, en los suplentes de los laterales es donde peor está el equipo. Vamos a mirar también el centro del campo, lo he puesto aquí, Busquets o Nico, aquí no hay muchas dudas, hay más posibilidades, también se puede incluir ahí, por ejemplo, de pivote a Frenkie de Jong, jugar con doble pivote, pero yo creo que ahí incluso que sí podía jugar en doble pivote, pero yo creo que con el 4-3-3, que es lo que más le gusta a Xavi Hernández, este Busquets-Nico es claro. Y aquí sí me parece a mí que Nico puede ser un buen suplente de Busquets en algunos momentos, pero todavía está muy por hacer en esa posición. Yo el mejor Nico que he visto, lo he visto como interior, no lo he visto como medio centro, pero bueno, en el Barça creen que puede ser el gran suplente de Busquets y vamos a ver si finalmente se consolida. No hay mucho más que comentar aquí. Y luego vamos con el ataque. El ataque ya sí que tiene mucha más miga, amigos de Mundo Maldini, aquí lo tenemos. Hemos puesto también a Busquets y a Nico a los dos, pero si queréis le quitamos, vamos a quitarlos a los dos, lo quitamos, ya está, quitado. Tenemos, bueno, voy a ponerlo, voy a ponerlo porque si no parece como todo muy descompensado, ¿no? Ahí está. El 4-3-3 del Barça. Bueno, pues a Pedri no le he puesto suplente, aunque evidentemente lo tiene, pues sí, se lesiona, no puede jugar, sancionado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que como interiores, Pedri seguro y luego Gavio que sí. Son muy distintos, pero yo creo que por ahí están las dos posibilidades. Gavio que sí. Es decir que en lo que es los interiores, también puede jugar Sergi Roberto de interior, todo eso ya lo sabemos, pero en lo que es los interiores el Barça no va tan sobrado, ¿eh? No va tan sobrado. O sea, es Pedri o Pedri en esa posición y luego podría ser Gavi en esa posición y que sí, pero vamos, tiene tres para dos puestos y ya lo demás sería un poquito improvisar de alguna forma sin demasiadas posibilidades. Ahí yo creo que está un poco más cojo el equipo en cuanto a suplentes. Y luego, por supuesto, tenemos Dembele o Rafinha en la derecha, Ansu o Ferran en la izquierda y Lewandowski o Bameyang como delantero. Entonces yo creo que sin convencerme mucho Ferran, como he dicho más veces, amigos de Mundo Maldini, sin convencerme mucho Ferran en el costado izquierdo del ataque, por supuesto Ansu va titularísimo, yo creo que el Barça es uno de los mejores equipos de Europa, de los equipos de Europa con más posibilidades en el trío de arriba, en cuanto a recambios, en cuanto a titulares. O sea, una titularidad Dembele, Lewandowski, Ansu, hay muy pocos que puedan superarlo, sinceramente lo digo, muy pocos que puedan superarlo, pensando que Dembele va a estar a su máximo nivel. O si me apuráis, Rafinha, Lewandowski, Ansu. Porque a mí, tanto Dembele como Rafinha en el otro costado me gustan menos, pero en el peor de los casos, el otro día contra el Madrid probó Rafinha izquierda, Dembele derecha y luego le fue intercambiando. Pero yo creo que, sinceramente lo digo, con la llegada de Lewandowski, más lo que significa Aubameyang, que también puede jugar como interior, perdón, como interior, puede jugar en el 4-3-3 en uno de los dos costados, yo creo que el Barça tiene una de las mejores delanteras, sin duda, de la próxima Liga de Campeones y hay muy poquitos que puedan competir con esto, con estos seis jugadores en cuanto a recambios y posibilidades. Eso lo creo. Está armando un auténtico equipazo el Barça, esa es la realidad. Otra cosa es que con este equipazo que está marcando el Barça, a largo plazo le pueda costar caro por el tema económico, pero desde luego si llega Koundé, será el último, no creo que haga más, puede llegar Koundé y Azpilicueta. Yo si llega Koundé, creo que el Barça arma un equipazo sensacional. Desde el punto de vista deportivo, ya digo lo que pueda pasar después. Pues, candidato a todo, por supuesto candidato a todo con este equipo del Barça, con estas posibilidades y con estos suplentes en casi todos los puestos. Pero bueno, por insistir, terminamos con esto, amigos de Mundo Maldini, por insistir un poco, creo que como interior es otro interior más para suplir a Pedri, Gabi, que sí, también puede estar Nico ahí, creo que es claramente mejorable. Digo como las posibilidades de recambio. Como titulares, un Pedri y Gabi Busquets, es un espectáculo el equipo, incluso aunque sí, y luego arriba me parece lo mejor. Y luego, por supuesto, los laterales, que el Barça necesita mejorarlos bastante. Tenemos que hacer un vídeo y lo haremos de comparar así las dos plantillas, el Madrid y el Barça. Os lo prometo que lo haré. Cuando se juegan estos dos partidos del Barça con la Juve y del Madrid con la América de México, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y hay mucho, mucho que comentar. Posibilidades de banquillo, 11 titular previsible, etcétera, etcétera. El próximo que vamos a hacer de esto es el Bayern. Si os apetece, mañana tendréis los vídeos de los partidos amistosos del Madrid y del Barça y alguno más también, y hacemos el Bayern. ¿Cómo está el Bayern? ¿Cómo está Armando Nagelsmann la pretemporada? He visto los dos partidos, contra el City y contra el DC United y lo vamos a realizar en profundidad. Un abrazo, chao, 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 chao.